10 películas Disney para ver en Halloween Hola a todos, bienvenidos a Cinema Club, yo soy Chris Stonehead y estoy muy muy emocionado ya que por fin es octubre y comienza la mejor época de todo el año así que para celebrarlo te traigo un top de 10 películas Disney para ver este Halloween las cuales podrán disfrutar chicos y grandes en familia ¡Comenzamos! Iniciamos nuestro top con un gran favorito Toy Story una historia de terror un mediometraje de Pixar estrenado en el año 2013 básicamente es una parodia a una clásica película de terror pero protagonizada por nuestros personajes favoritos de Toy Story al auto de la mamá de Bonnie se le poncha un neumático por lo que tiene que pasar la noche en un hotel al lado de la autopista en una noche tormentosa por supuesto Jesse, Woody y Buzz pasarán una noche nada nada agradable la película es genial desde su escena inicial nos muestra cómo se vería una clásica película de terror animada por Pixar vemos al señor Espina señalando todos los clichés del cine de terror vemos a Buzz brillar en la oscuridad eso siempre es genial es el debut de personajes como Combat Car, Combat Car Jr. y Old Timer y sobre todo es importante porque muestra cómo Jesse logra superar su miedo a estar encerrada en cajas sin duda una película imperdible era el único que sabía que está sucediendo Número 9, Tower of Terror o la Torre del Terror de 1997 seguimos con una película de terror y comedia protagonizada por Steve Guttenberg y Kristen Dust lanzada directo a televisión nos narra la historia de un periodista que va a investigar un antiguo hotel abandonado llamado Hollywood Tower Hotel en el que ocurrió un misterioso accidente y en el que se presentan aterradoras apariciones en realidad la película se encuentra en el olvido pero lo genial es que está inspirada en la atracción de Twilight Tower of Terror que se encuentra en Disney Hollywood Studios y sin duda lo mejor de la película son sus conexiones y referencias a la atracción lo malo es que es verdaderamente difícil de encontrar ya que actualmente no se encuentra en ninguna plataforma de streaming ojalá la suban pronto en Disney Plus Número 8, Haunted Mansion La mansión embrujada del 2003 Continuando con las películas inspiradas en atracciones Disney por supuesto no podía faltar La mansión embrujada protagonizada por Eddie Murphy esta película está muy infravalorada en realidad es súper divertida y tiene momentos verdaderamente aterradores las conexiones a la clásica atracción están ahí tenemos a Jennifer Dilly como Madame Leota Darren Strump es inolvidable y por supuesto encontramos a los más aterradores zombies creados por el maestro del horror Rick Baker una película que tienen que ver sí o sí por desgracia la película no fue muy bien recibida en su momento pero Disney ya está trabajando en una nueva película inspirada en mi atracción favorita les daré más detalles en un próximo video Espíritus, no quiero a los espíritus que no vengan conmigo Llévenos, llévenos, ilumínenos y en esta noche de tormenta quírenos Número 7 Winnie Pooey y el Pequeño Efelante del 2005 sin duda la película más adorable de toda la lista desde los libros originales escritos por Alan Alexander Mile los Efelantes eran representados en el bosque de los Cien Acres como seres de pesadilla sin embargo esta película llega con temática de Halloween a cambiarlo todo Winnie, Rito y sus amigos conocerán a un Efelante llamado Lumpy que cambiará su forma de pensar para siempre simplemente una película entrañable y si les gustó no pueden perderse su secuela en la que Winnie y el Pequeño Efelante celebran Halloween Solo una cosa pudo ser Un Efelante Número 6 Halloween Town la primera película de la saga de cuatro cintas producidas por Disney Channel estrenada en 1998 a pesar de su bajo presupuesto la película se ha convertido en una cinta de culto para esta temporada en fin nos muestra una ciudad de Halloween llena de aterradoras criaturas fantásticas lo mejor de la película sin duda es Debbie Reynolds interpretando a la abuela Aggie algo genial es que realmente puedes visitar Halloween Town la película fue filmada en Saint Helen en Oregon y cada octubre la ciudad celebra el Halloween Town Fest y es como entrar en la película sin duda una gran favorita para estas fechas Número 5 cuando Tim Burton terminó sus estudios en CalArts era uno de los animadores por los que Disney apostaba primero produjeron su primer cortometraje animado Vincent pero la misma compañía lo consideraba muy oscuro por lo que solo se presentó en un par de ocasiones después decidieron producir un mediometraje live action llamado Frank and Winnie Tim Burton con tan solo 25 años mezcló sus vivencias de juventud con su adorada novela Frankenstein de Mary Shelley pues al final Disney consideró no muy apropiada una película para niños que hablara sobre la muerte por lo que decidió cancelar el estreno del corto el cual sería proyectado en el relanzamiento de Pinocho en 1984 la compañía básicamente sepultó el proyecto y Burton dejó Disney para buscar su propio camino tras el éxito de películas como Beetlejuice y el hombre manos de tijera Disney por fin lanzó la película en formato de video el director y la compañía se reconciliaron y en el año 2012 Burton estrenaría un remake de su propia cinta en esta ocasión en animación stop motion y logró conseguir una aterradora y adorable historia sobre una amistad que superó la frontera de la muerte Número 4 Las aventuras de Icobot y Mr. Toad de 1949 la compañía del ratón pasaba por una etapa difícil tras la segunda guerra mundial por lo que optaron por juntar varios largometrajes que tenían en mente reducir su duración y lanzarlos como una película paquete con historias diferentes ese fue el caso de las aventuras de Icobot y Mr. Toad el motivo por lo que esté en este top sin duda es por el corto La leyenda de Sleepy Hollow que es la maravillosa y aterradora adaptación animada de la leyenda del jinete sin cabeza de Washington Irving es simplemente entrañable se sitúa en la noche de Halloween y es verdaderamente aterradora el genial corto fue narrado por el legendario Bing Crosby y en español por el aún más legendario Germán Valdés Tim Tan si quieren saber más al respecto tenemos un video de la enciclopedia del mal en el que descubrimos si en verdad el jinete sin cabeza era real en la noche de difuntos no hay que andar ni hay que salir a caminar fantasmas hay que nos dan horror pero el sin cabeza ese es el peor es prácticamente imposible que seas fan del Halloween y no conozcas a las tres hermanas Sanderson sin duda la película se convirtió en una de las grandes favoritas de la fecha es idolatrada por miles de fans una película musical de comedia y horror de Kenny Ortega por supuesto director de High School Musical y Descendientes protagonizada por las legendarias Beth Midler Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker como las carismáticas y malvadas brujas Winifred Murray y Sarah Sanderson incluso la cinta nos presenta el debut de Doug Jones si no la han visto tienes que verla sí o sí no solo porque es perfecto verla en estas fechas sino porque muchos rumores señalan que tendremos muy pronto una secuela con el casta original y además estaremos hablando sobre ella este mes en la enciclopedia del mal antes de conocer a las dos mejores películas Disney para ver en Halloween quiero hacer una mención especial al cortometraje animado Skeleton Dance o La Danza de los Esqueletos lanzado en la serie The Silly Symphony en 1929 el corto fue producido y dirigido por el propio Walt Disney y es simplemente aterrador por favor no te puedes perder de este cortometraje dura alrededor de 5 minutos y lo encuentras muy fácil en YouTube así que no hay pretexto ¿Qué les puedo decir y que no se haya dicho ya sobre esta maravillosa película de stop motion creada y producida por Tim Burton dirigida por Henry Selig y musicalizada por Danny Elfman una de las películas animadas más maravillosas y únicas que han sido lanzadas Burton tuvo la idea de estos mundos fantásticos al contemplar como los artículos navideños sustituían a los de Halloween en un centro comercial y se imaginó este gran choque entre festividades un clásico y mi película favorita de todos los tiempos para ver en Halloween Santa Troz está detrás de la puerta que tiene esta forma te lo dije suéltame a pesar de todo eso considero apropiado que nuestro número 1 sea Mickey's House of Villains o el Club de los Villanos estrenada en 2001 un spin-off de la genial serie animada House of Mouse se sitúa en la noche de Halloween y Mickey nos presentará los más divertidos y aterradores cortometrajes con temática de terror pero la fiesta en realidad comienza cuando Jafar lidera a todos los villanos Disney para apropiarse del club la serie animada y en especial esta película en mi opinión representan el más genial crossover de franquicias Disney jamás realizado aparecen todos desde Chernobog hasta los fantasmas de Haunted Mansion tiene la ya legendaria canción Es Nuestro Ya interpretada por los villanos más icónicos y al final vemos un épico enfrentamiento entre Jafar y Mickey Hechicero en mi opinión simplemente es el mejor especial de Halloween de Disney y bueno hasta aquí el video de hoy oficialmente iniciamos el especial de Halloween en Cinema Club déjame en los comentarios qué película verán estas fechas y su opinión sobre estas películas del top te invito a ver el top que realicé hace un año en el que sí menciono películas de terror para adultos y a dejarme en los comentarios al villano que te gustaría ver próximamente en nuestra sección la enciclopedia del mal síguenos en Instagram para que decidas el tema de futuros videos yo soy Chris Stone que de esto es Cinema Club nos vemos y nos escuchamos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!